Mucho gusto, para los que no me conocen, me llamo Daniel Cuellas, hago parte de la empresa de la compañía Iván y la señora Cristina y la señora Daniela Cuellas. Estamos en este momento en la finca de la Palestina, en Ibarce Rueda, en compañía con el maestro Wellington, nuestro tostador y administrador de esta finca. Queremos mostrarles en este abre bocas cómo se lava un café aquí en Colombia, aquí en Rueda. Como todos pueden ver, el café fluye por estas sequias, así como lo hace aquí don Wellington, el maestro. Este es el lavado que se hace para que la pasilla salga y en la parte de abajo quede el café limpio, ¿cierto don Wellington? Sí señora, acá estamos en el sistema de escorreteo, este es el sistema de escorreteo para el lavado del café. Acá lo que hacemos acá es las impurezas, la mayor cantidad de impurezas que van a tener el café, la pasilla, la cáscara, los ingredientes que tengan. Y este es el café que se utiliza para próximamente, todos cordialmente invitados al gran curso, el mejor curso de cocción del mundo. Este es el café que vamos a utilizar en los ensayos. Y fuera de eso, pues, el propietario aquí de esta finca tiene su propia marca y exporta su propio café. ¿Cierto don Wellington? Sí señor, acá bienvenidos todos, nos esperamos, no se pierdan. El mejor curso de cocción, costador sin límites. Nos esperamos. Gracias por ver el tiempo. Gracias por ver el video.